Nosotros hacemos un balance positivo respecto a las obras que hemos hecho y al mantenimiento que se ha tenido de la infraestructura porque hemos logrado un mejor escurrimiento de agua. Esto no quita de que ha habido zonas anegadas con gente que ha tenido problemas y bueno, obviamente se ha actuado con rapidez. En el día de hoy el Intendente en Gabinete le ha pasado un listado a la gente de Desarrollo Social y a la gente de Servicios Públicos para que en esta semana se resuelvan esos problemas puntuales que han quedado sin resolver. Pero sí necesitamos ir trabajando coordinadamente para crear un comité de crisis que actúe coordinadamente en este tipo de cuestiones porque como viene la cosa y como ya los climatólogos están manifestando, esto va a ser de manera continua. Es decir, va a haber épocas muy secas y cuando descargan van a ser lluvias cortas pero muy torrenciales que van a producir anegamientos. Estos anegamientos, si bien son momentáneos de 2, 3 o 4 horas, a una persona que le entra el agua en la casa la verdad que es como si se le inunda. Entonces ahí hay que estar con el Estado rápido actuando. Pero en realidad estamos muy conformes, sabemos que falta muchísimo porque hay sectores donde todavía no están hechos los desagües y esos sectores, si llueve de nuevo, van a volver a tener problemas y que tenemos que comprometernos a llegar a esos lugares. La cuenca de la zona D, que es la que siempre hablamos, que ya se inició, cuando esté terminado va a resolver una gran problemática que es la zona del barrio Ubaldo Martínez y todo ese sector, pero hay que hacerlo. Son 24 millones de pesos que hay que conseguir, que vamos a trabajar para que eso se haga. Se empezó con la primera etapa, pero falta mucho. Y después hacer un trabajo importante en lo que es la limpieza de los desagües pluviales, no sólo en la boca de tormenta, que déjame decir, debo manifestar nuestro agradecimiento al señor Ricardo Narváez y todo ese equipo de trabajo que ha hecho un trabajo encomiable en el destapado de alcantarillas dos veces en la ciudad de Chacabuco, más de mil bocas de tormenta que han sido desostruidas. Pero el problema también está en la cañería de esos desagües. Algunos están trabajando al 50%, es decir, que hay tierra que cubre el 50% del caño. Entonces eso hay que contratar máquinas especiales para destaparlo y que haya más escurrimiento. Y por otro lado, hay 20 bocas de tormenta que hay que romper y cambiar cañería porque hay caños rotos o de menor diámetro del que se requiere. Así que es un trabajo importante que nosotros prometemos que cuando nos vayamos de la gestión, Chacabuco va a tener muchísimo menos problemas de anegamiento y de inundaciones que como lo recibimos. Tengo buenos comentarios de gente que vive en las casuarinas y con el hecho de que esta cañería nueva ha sido colocada y ya está funcionando, han tenido muchísimo menos tiempo el agua en el lugar con poco caudal de agua porque el escurrimiento ha sido rapidísimo. Así que la idea es lo que pasó ahí, trasladarlo a todos los lugares donde haya problemáticas. En lo que respecta a la nocturnidad, ¿solamente van a controlar la noche o lo administrativo también? ¿Habida cuenta de que quienes figuran a veces como propietarios de los boliches aquí con los permisos no son los que realmente lo explotan? Bueno, y además algunos figuran como tal y no cumplen esa normativa. El intendente en la reunión anterior fue claro y les planteó que vamos a controlar todo lo que nos permita la ley como municipio. Uno de los temas fue este, que funcionen para los rubros por los cuales están habilitados. Primer punto, eso es responsabilidad exclusiva de quienes son dueños. Si figuran habilitados para pizzería, que sean pizzería y no pago. Por otro lado, todo lo que es tema de seguridad, salidas de emergencia, que corresponde eso a defensa civil con tránsito se está haciendo. Y por otro lado, todo lo que es control relacionado con ingresos de menores, horarios, venta de alcohol. La verdad que es un tema muy complejo, pero la decisión política es que funcione todo en congruencia con la ley. Por eso es que nosotros sentamos a los dueños de los locales y les especificamos cuáles son las reglas de juego. Las reglas de juego son las que nos permiten las leyes y la ordenanza. Nosotros no queremos salir a clausurar fuente de trabajo, pero que tengan claro de que si no cumplen con lo que está establecido, se van a clausurar, como ya ha ocurrido con uno de los lugares, que no se les permitió abrir por no darle permiso, porque infringía las ordenanzas y las leyes todos los fines de semana. Así que la idea es que ellos colaboren, puedan trabajar con normalidad, y nosotros como Estado nos quedemos seguros, y los padres se queden seguros, de que los chicos van a lugares que están habilitados y que funcionan como corresponde. Gracias.